Bueno, te lo contaba Lara hace un rato, conmoción global por la crisis del segundo banco suizo, salen a rescatarlos, el Credit Suisse, el banco, ahí tenés el recuadrito, fondos de Santa Cruz, el banco donde Néstor Kirchner depositó los famosos fondos de YPF, que nunca supimos dónde estaban, mejor dicho, cuántos eran realmente esos, se calculaba entre 900 y 1000 millones de dólares, la verdad nunca se supo el total, y nunca se supo cuando vinieron, en qué se usaron, porque la verdad que desaparecieron los fondos. Bueno, ese es el Credit Suisse, su principal accionista, que es árabe, ayer le dijo a la agencia Bloomberg que no van a seguir capitalizando el banco, que presentó peores resultados de los esperados, bueno, a partir de esa nota de Bloomberg, por supuesto se cayeron 30% de las acciones, tuvo que salir el banco central suizo a aclarar que van a rescatar al banco, que no van a dejar que se caiga, que van a poner los ahorros, las cuentas de los zorritas a salvo, pero arrastró absolutamente a todas las acciones y bonos europeos ayer. Después te voy a contar lo que es, lo que está pasando en Estados Unidos. Bueno, lo que estás viendo, que vas a ver en casi todos los diarios, aquí en la ciudad de Buenos Aires, en Lamba, es los vecinos completamente hartos de los cortes de luz en la zona sur, fueron hasta la puerta de una de las sedes de EDESUR, ayer la Secretaría de Energía directamente le dijo al ENRE, te presentás en la justicia y vas a demandar a los accionistas, a los directores de EDESUR por fraude, por abandonos de personas y por malversación de fondos. Y por supuesto, le piden al ENRE además que acelere la auditoría y que la presenten al Congreso. Hay un sector del frente de todos, como siempre, que está viendo en EDESUR además una nueva caja política, entonces está pidiendo estatizarla. Ahora, estás hablando de un gobierno que tal vez en pocos meses deje de ser gobierno y claro, algunos ven otro enorme negocio antes de irse, quedarse con la estatización de un sector de la distribución eléctrica en el Lamba. Sospechan que la refugiada en la embajada de Quito se fugó con ayuda de Maduro y de Argentina. Hablamos de Duarte, una ex ministra de Correa que está acusada de corrupción y que desapareció, está vacilada en la embajada de la Argentina y apareció mágicamente en Venezuela. Tiembla un poderoso banco suizo y se extiende el temor a una crisis financiera global. Es otro, el mismo tema que tiene Clarín, lo tiene en Tapa la Nación. Protesta y desesperación por los cortes de luz. El tema de Ecuador, fíjense que los temas son prácticamente los mismos en los diarios. También la liberación del último preso kirchnerista por corrupción que quedaba, que es Jaime, que va a seguir de prisión pero en su casa. Bueno, y por supuesto el tema selección, venta de entradas, los precios. Y la gran pregunta es, ¿y cómo van a llegar los jugadores al estadio? Porque se espera, no sé, vos podés decir, va a haber un millón de personas y es probable que vaya un... Más allá de la gente que va a ir a verlo, toda la gente que de repente no tiene entradas pero quiere ver la llegada de la selección. Así que todo por definir cómo van a llegar hasta el estadio. Bueno, espera en la oscuridad es, obviamente, el corte de luz, los cortes de luz de Desur. En este momento hay 36.000 usuarios de Desur todavía sin luz. Y acá lo que cuenta Página 12 es lo que te contaba yo hace un ratito. El pedido de denuncia penal para los directivos y la intención de un sector del frente de todos de quedarse con la concesión que tiene Desur y hacerla estatal para tener, insisto, otra enorme, una nueva caja y muy grande que es la concesión de Desur. El cronista, el crítico contexto global, pegó fuerte en la Argentina, subieron más el dólar y el riesgo país. Y al lado, bueno, esto tiene que ver, por supuesto, con la caída de los dos bancos norteamericanos y ayer el tembladero que generó el Credit Suisse y el cisne negro. Esto está bien utilizado acá. Realmente lo que pasó en Estados Unidos con los dos bancos se convirtió en un cisne negro que no se esperaba. En Sumale, por supuesto, los efectos de la recesión y la inflación. En la Argentina, Sumale, la sequía. Esto es lo que se llama un cisne negro porque es algo que nunca te hubieras esperado. No estaba en los pronósticos y en las proyecciones de nadie. Jorge Brito, que es el flamante presidente del Banco Macro, que reemplaza a Carvallo, hombre que además dirige River. Crónica y popular. Bueno, después te va a hacer, Bernardo, seguramente, un resumen de lo que están haciendo algunos intendentes, el clientelismo, el populismo de algunos intendentes. Es increíble. Bueno, Mario Seco, hombre de Cristina Fernández, de los más kirchneristas, recontra kirchneristas o cristinistas que hay en el Gran Buenos Aires. Ayer, con una serie de tweets, mostraba cómo ponía ventiladores. Yo les decía, de última generación, son ventiladores comunes de los chiquitos, además, en las escuelas. 650 ventiladores cuando además está terminando la ola de calor. Se acordó tarde, Seco. Bueno, en llamas, ahí tenés una de las sedes de Sur con las protestas de los vecinos. San Lorenzo, que sigue avanzando, en este caso, en Copa Argentina. Y la locura por las entradas para ver a la escaloneta, precios altísimos. Y se van a recontra votar. Hoy a las 2 de la tarde se ponen en venta. Pero, digo, así lo pongas al doble de lo que lo pusieron, se van a votar igual. El ciclán no para de ganar. Salen hoy a la venta las entradas para ver a la selección. Ayer había todo un debate si estaba bien el precio, no estaba bien el precio. Digo, vale menos que una entrada a un recital. Y la pagan, obviamente, sin problemas. Y allá arriba tenés... Esto lo hace... Ayer lo hizo Dipache. Dice, bueno, a ver, cuando se emitió el billete de mil pesos, ¿equivalía a cuánto? ¿Y cuánto equivale hoy? ¿El billete de mil pesos hoy equivale, desde que se emitió en 2017, casi, casi, te diría, perdió más del 90% de valor? Equivale a 56 pesos. Mirá lo que es la inflación de la Argentina. El billete de mil pesos de la más alta denominación hoy equivale al valor de lo que lo emitiste a 56 pesos. El poder de compra es de 56 pesos. El Atlántico de Mar del Plata empezamos a recorrer la Argentina. El Papa instó a los políticos a llevar la patria adelante. Inédita crisis diplomática con Ecuador. Una vergüenza lo que pasó en Ecuador. Ecuador, ¿qué dice? Ustedes ayudaron a que se fugue de Ecuador. Duarte, esta exministra, exfuncionaria de Correa, que estaba acusada de corrupción. La Argentina dice, mirá, la embajada es tan grande que ni nos enteramos que se había ido. 194.646 canasta básica para no ser pobre en la ciudad de Mar del Plata. Y, por supuesto, el tema de los precios de las entradas de la selección. La mañana. Esto es Formosa, esto es Mar del Plata. 194.187.700. Son los precios barriales. Una familia formoseña necesitó unos 187.700 para no ser pobre. Y el liberal de Santiago del Estero. Mirá la fotito de abajo. Dijo, sacaron las butacas del estadio de Santiago del Estero, que es el estadio donde va a jugar la Argentina contra Curacao. ¿Para qué sacaron las butacas? Y para tener más capacidad. Vas de un estadio de 80.000 personas como el de River. Este estadio que es increíble, porque es el más nuevo que tiene la Argentina, pero es con capacidad para 30 o 35.000 personas. Ahora sacaron las butacas para tener mayor capacidad. También allí vas a tener... Bueno, atención con el tema entradas. Porque ya empezaron a ofrecer, todavía no salieron a la venta, y ya empezaron a ofrecer paquetes directamente con el valor de las entradas. Mucho más caro, ¿no? Paquetes en populares, en plateas, en las hospitality, en el nuevo paddock, si querés, que tiene, o VIP que tiene a River mirando hacia el túnel, la salida de los jugadores. Bueno, no salieron a la venta y ya te las están ofreciendo todo el combo completo, el más caro, 1.200 dólares. Una cosa... Vamos a ver qué pasa a partir de hoy a las 2 de la tarde. La inflación de marzo sería superior al 7%, es el título que tiene también este diario, y la crisis financiera global repercute fuerte en el país si hay preocupación. Última parte. Volvé al liberal, que te quiero mostrar una cosita. Pues se abre el torneo, un torneo internacional de golf. La cancha de golf, de termas, obviamente, de las mejores, a la altura de las mejores del mundo, está diseñada desde allá por los diseñadores más importantes del mundo. Y allí tenés el Hotel Amerián, que es el hotel del golf. Pero es una cancha, al que le gusta el golf, trate de ir, pues, espectacular. Ahora sí, última parte de diarios, Río Negro. Mirá, el Larrayán más grande en Neuquén, 800 años. Título principal, solo dos cárceles neuquinas no están superpobladas, y con el dólar en alza niegan un efecto contagio, la angostura que está bajo tensión por una protesta mapuche. El Ciudadanos de Rosario, dice Corte por Lozano, lo que te cuenta acá, que se abrieron las sesiones de lo que es el año judicial, decidió la Corte de Santa Fe hacer ese acto de inauguración en la ciudad de Rosario. Bueno, justamente por lo que está pasando en Rosario, y la gran crítica, además, que hay con la justicia de Santa Fe. Título de Olé, Susto en Boca Negro y Garra, en vez de Ibarra, ya está, está, obviamente, internado, pasó esta noche internado, por precaución, pero hoy seguramente también va a participar de los entrenamientos. Y arriba, un San Lorenzo, que está en su mejor momento ayer por la Copa Argentina, ganó 3 a 0. Algunos de los títulos que tienen los diarios en esta mañana. ¡Gracias!